La tercera jornada del Fórum Internacional Espacios Interactivos debatió sobre el reciclaje. Contó con la presencia del Dr. Pablo Navarrete, que ofreció una conferencia magistral sobre cómo construir sistemas de reciclaje inclusivos. Fue un día además que estuvo fuertemente marcado por una presencia cubana y eso nos alegra, pues hay un movimiento cubano de reciclaje que se fortalece y que crece cada día. Robertón de la Fundación Núñez Jiménez, Adriana Ricardo de Artecorte, Maurice Javedo, Naivis Díaz, entre otros muchos, quienes nos compartieron sus experiencias sobre los procesos de reciclaje en Cuba. Contamos también con la presencia del Dr. Stephen Lenman, que nos habló de la reutilización de edificios y la creación de ciudades circulares. Cerramos con la mesa de debate opciones locales de reciclaje moderada por Adriana Ricardo y con la presencia de iniciativas y proyectos cubanos que optan por el reciclaje. ¡Gracias! ¡Gracias!